Hola familia, feliz y bendecido lunes. Hoy es 3 de octubre y deseo que todos vosotros tengáis un mes lleno de bendiciones y de cosas buenas. Este mes es de festejo para nosotros porque hará dos añitos Roma, Suiza y Venecia. Ya han hecho en agosto sus añitos, lo hemos celebrado yendo a diferentes sitios, a sitios muy muy pero muy bonitos y la hemos pasado súper guay. El octubre ya hace un poco más fresco, nada, eso no va a impedir que nosotros la pasemos ese día bomba con nuestras peques. Estamos un poco constipados, la verdad, el cambio de clima, bueno, siempre trae lo suyo, pero nada, yo aquí ya pues con mi albornoz, lista para irme a hacer la comida, para cuando lleguen las peques, bueno, comer, estamos un poco, bueno, ellas más que todo un poquito así bajas de apetito, pero les haré espaguetis con pollo que les gusta mucho y de segundo una tortilla de patata y bueno, un zumito de naranja o agua que también les gusta. Y luego ponernos a hacer los deberes con Suiza. He estado también este fin de haciendo el cambio de armario de, pues lo de verano a su sitio y sacar de vuelta lo de otoño-invierno. Bueno, pues eso, tener todo listo para esta época. Ya se ve un poco la cama despejada, ya todo está en su sitio. Así que familia, yo me pongo a hacer lo mío y os deseo un feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias!